Porque hablan de los conspiranoicos, ¿no? Y entonces, esta mañana vi un politólogo en la hora de la 1 hablando de esto puede sonar a conspiración, porque hay conspiraciones que son buenas si las hacen los rusos y son conspiraciones, pero si son otros, no lo son. Creo que era Macarena Alona quien también en un programa de estos daba una respuesta que no eran casualidad las declaraciones de Garzón. Y no sé si yo fui el que lo dije aquí la semana pasada, que con estos ministros que se gasta este gabinete, dentro de poco el mejor ministro de este gobierno va a pasar a ser el señor este Castel, ¿no? El que se acaba de ir, ¿no? El que se fue sin hacer nada. Claro, como no dijo ninguna estupidez porque no hacía nada, entonces pasará a ser de los mejorcitos. Pero hay cosas que no se dicen. Aquí escuchaba a doña Tejero hablar de que además estaban los criadores de animales de compañía y todo esto, ¿qué hace falta? Yo tengo un perro, aquí nosotros lo llamamos Pudel, aquí le llaman Caniche, un Caniche enano. Lo tengo desde hace 15 años. Vivo asustado todo el tiempo porque ya es viejito y esos perros tienen... No creo que haya personas que cuiden mejor a un animalito que mi esposa, mi hija y yo. Pero yo tengo plena y absoluta conciencia de que ese animalito no es sujeto de derecho. ¿Ok? Los animales no son sujetos de derecho. Los derechos de ese animalito provienen del derecho de propiedad que yo ejerzo sobre el mismo. Pues desde el pasado 5 de enero, su perrito es un miembro de la familia. No puede ser enajelado ni dividido en cuestiones de divorcio. A eso voy.